Música Amigos de BPI TV, soy Lorena Bornacelli transmitiendo en vivo desde el municipio Cárdenas del estado Táchira cuando son las 10 y 5 de la mañana se desarrollan elecciones primarias en 10 municipios del estado Táchira en esta oportunidad Ricardo Hernández, él es actual alcalde de este municipio y candidato a la reelección él nos va a ofrecer detalles sobre cómo se ha llevado a cabo este proceso de elecciones primarias Sí, como lo hemos demostrado en múltiples oportunidades el municipio Cárdenas es un bastión de la democracia un bastión de la unidad en nuestro estado Táchira y una referencia a nivel nacional hoy nuestra gente se ha volcado a manifestar su derecho al voto en estas elecciones primarias que en un principio no estaban destinadas para realizarse en nuestro municipio y que de acuerdo al desprendimiento que nosotros hemos tenido a pesar de que fuimos seleccionados como candidato del consenso por todas las agrupaciones políticas nosotros de manera muy responsable decidimos proponer el conteo ante la inscripción de un candidato a última hora aquí está el pueblo de Cárdenas, aquí están todos los equipos políticos de las organizaciones políticas que hacemos vida aquí en el municipio de Cárdenas con un respaldo absoluto por parte de nuestros habitantes, nuestros electores de Cárdenas los centros de votación de La Plazuela, de La Plaza Bolívar, de Palo Gordo en la calle del Medio, de La Florida hasta ahora, gracias a Dios, sin ningún tipo de contratiempo, sin ningún tipo de novedad porque nosotros estamos perfectamente claros que al cerrar el proceso de votación a las 4 de la tarde vamos a hacer nuevamente un solo equipo porque el enemigo definitivamente al que nosotros tenemos que vencer es el 10 de diciembre a los oficialistas, a los que por muchos años han mantenido a nuestro pueblo oprimido, maltratado y los que por 9 años manejaron este municipio y lo dejaron en ruina y de allí donde nosotros lo hemos venido reconstruyendo a todos los que nos están observando en estos momentos, invitarlos a que participen en esta fiesta democrática a que tengan ustedes la posibilidad de darse en el candidato y seguramente estamos convencidos de que el candidato que sale electo hoy será el alcalde y en este caso continuaremos nosotros en esta función con el favor de Dios con el voto de ustedes, los que nos están observando, los que han venido a sufragar vamos a continuar con las riendas de este municipio de manera que hay una participación espontánea muy importante una movilización de todos los equipos que nos dicen a nosotros que va a ser una jornada muy interesante, muy importante Precisamente usted hace mención sobre la participación espontánea así como también la movilización que están realizando las distintas organizaciones políticas y es que para este tipo de elecciones no se espera esta cantidad de personas que hoy se están observando en el municipio Cárdenas Sí, como lo acabo de referir es un municipio netamente democrático con vocación electoral es un municipio que da la cara cuando tiene que protestar, es un municipio que da la cara cuando tiene que votar cuando tiene que elegir, es un municipio que da la cara y que es muy religioso, muy mariano que también cuando nos toca rezar por todo el país nosotros lo hacemos de manera que hoy no iba a ser la excepción y hoy estamos observando lo que ha sido siempre una costumbre de este municipio cuál es su vocación democrática Candidato, las dos personas que se están midiendo en este proceso de elecciones primarias firmaron un acuerdo previo de reconocimiento de resultados su renuncia una vez en caso de no resultar ganador y el apoyo al otro candidato sin ningún tipo de problema ¿Hubo allí algún tipo de inconveniente? No, bueno, nosotros nos sometimos a las condiciones establecidas por la Comisión Técnica de Primaria hay un acuerdo en principio que debemos nosotros, que suscribimos donde se debe respetar la voluntad del electorado mientras que no exista ningún tipo de contratiempo estamos convencidos de que va a ser así Bien amigos de BPI TV esta es parte de la información desde el municipio Cárdenas cuando son las 10 y 9 de la mañana se desarrollan elecciones primarias en 10 municipios del estado Táchira en esta oportunidad es un punto ubicado en Tariva, municipio Cárdenas donde dos candidatos de la oposición se están midiendo para que uno de ellos sea el abanderado por la oposición para las elecciones municipales que se van a estar desarrollando durante el mes de diciembre en otros 10 municipios del estado Táchira también se llevan a cabo estas elecciones en la ciudad capital San Cristóbal así como también los demás municipios que conforman la zona metropolitana táchirense sin contratiempo se ha llevado a cabo este proceso en todos los municipios empezó a la hora que se tenía pautada y se espera que sea hasta las 4 de la tarde de no haber electores en escuelas hasta la hora que se mantenga ese proceso de elecciones primarias hay que hacer mención que todos los candidatos que participaron o que están participando en este proceso de elecciones primarias firmaron un acuerdo ante la comisión de garantes electorales que de no resultar electos ganadores van a renunciar a su candidatura y apoyarán a quien si resulte ganador es parte de la información desde el estado Táchira donde se lleva a cabo elecciones primarias para elegir a los candidatos para las elecciones municipales yo soy Lorena Bornaseli transmitiendo en vivo desde Tariva, municipio Cárdenas cuando son las 10 y 10 de la mañana para BPI TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!